¡Cuatro parqueditos! Mándame vaso, manda... ¿Alguna? ¿Puedes encender? ¡Desguace! ¡Ojo! Y salgo al lado del... ...caraje, sótano. Y al lado del asesino también, ¿eh? ¡Ojo! ¿Quién es? No sé, me metieron en el sótano y de repente empezaba a ir... ...pero en plan de mazo de cerca, de... ¡Ton, ton, 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 ton! ¿Quién es? No lo sé, me va a empezar a ir... No lo has podido divisar. A ver, ¿dónde estás? Al lado de la grúa esa. Vale, quédate ahí cerca, ¿eh? Que voy a buscarla. Que estoy registrando el sótano... ...un botiquín para luego, por si lo necesito. A mí ni de puta madre la ofrenda, ¿eh? ¿Cuál? La ofrenda. ¿La del velo de Vigo? Sí. No me ha cambiado nada. No lo he sentido porque no ha funcionado. Esta ya viene, tira. ¡Mierda, camisero! ¡Joder! ¿qué? Qu ... Pero no empieza a alimentarme. Espera, ¿eh, papá? ¿Pero qué? ¡Suprise, motherfucker! ¡Jaja, jaja! ¡Eezy! ¡Eezy! Déjame curarte el nivel. Bueno, niega, es mech. Pero, aah, soy subnormal. para eso es algo de me cuelga me cuelga pues está, ya está vale ¿campea? no, por ahora no se va se va hacia la casa bueno, pues vamos a por ti yo estoy viniendo con el guiri ¿vas a ir a por él? si, ya viene a por mi, vale yo me he hecho con otra dirección vamos con el guiri, que es buena persona vale, pues no, vamos contigo me voy a ir acá para curarme, tío ahí he ido yo, ya, lejos del asesino no puede ser viene vale, por aquí no yo con esta joder le he cegado, eh va a mierda, pero le ha durado muy poco la ceguera ojo se la ha hecho la MEG le estoy siguiendo, eh ¿va a detrás de la MEG o qué? sí mami, ¿qué haces? ¿un generador? ¿qué era? ¿dónde hay uno? estoy ayudando a la MEG intentando a ver si le puedo cegar y tal me lo va a traer ay, que me he quedado atascado con unas ruedas ay, ay, el árbol ay, Dios, cara me sigue a mí vamos, el palé me encanta cuando te pega desde 3 metros de distancia todo tan normal y, claro, ilógico te pega a través del palé, ¿sabes? no cuando estás saltándolo, no, a través del palé esto me pasa por ayudar a la gente ojo, que ahora me va a campear, ¿sabes? para haber sido tan super bueno con él calla, pete, que si no, no veo calla, pete, que si no, no veo se ha pirado, se ha pirado viene el guiri, ¿eh? ya me salva calla, que si no, no veo jajaja joder eh, el guiri es buena persona si vienes para cada generador, estoy contigo si, 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 la que te cura, ven estamos aquí y tres la tía, el guiri y yo por lo menos no es hampero, ¿eh? la primera vez que con este jugador no es hampero y ahí no mamá vale mientras voy a ir reparando 20 a reparar mientras vale viene y seguir y tú vamos a aprovechar que mi papá se lo lleva ojo viene por la izquierda de mi personaje no me queda casi linterna no me queda casi linterna venga un cofre con una linterna aquí había uno antes va para vosotros eh no giri no explotes el yen viene, 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 viene viene muchísimo eh tía viene muchísimo viene a por mí viene a por mí porque está por vosotros me lo llevo yo no, 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 nos está siguiendo a mí y al giri vale estoy siguiendo al giri y el asesino nos sigue viene, viene por lo lejos venga, venga qué medio venga..." la madre es fin que me ha pegado el asqueroso vale estoy ahora estoy en la gasolinera noo Venga, la caja, sé productiva, dame una linterna, dame una linterna ¡No! Un botiquín amarillo, ¿pa' qué quiero yo eso? Vamos, vente Pues no te escapes Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una No, si yo lo había visto ¿Tienes familia? Vale, me lo estoy llevando lejos de él Vale, voy ¡Ah, mierda! ¿Pete, cuántas, cuántas, cuántas es esta? Esta es la segunda que me cuelga, creo No, la primera Es la segunda ¿Sí? Sí, sí, mira mi salud Mira la progresión del ente ¡Pete, linterna amarilla! Voy detrás, estoy detrás tuya, ¿voy a chamarte? Sí, 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 sí Que está allí con la tía y el otro, creo Sí Vente detrás conmigo y te doy la linterna Sí, sí, sí Ah, vale La llevo botiquín amarillo, ¿eh? Te lo cambio Uy, y este cofer Me pensé que lo voy a coger, también, dejad ¿La han suelto o qué? No te curo Sí, sí Espérate, si deje, ya que no vamos a usar este botiquín Lo uso yo para curarte, coño Ah Ah, que me lleva a mí al sótano, porque soy una desgraciada de la vida Espera Ah, no Dale, déjala en el suelo Ahí, todo el intercambio Vale, voy a reparar aquí un poco Ya viene el asqueroso Sí Voy a sacar para aquel Vale ¿A quién, aquel? Si aquel soy yo Ahí va Y me habéis abandonado No, me va a dar con la motosierra ¿Dónde estás? Yo a mí con mi lado Vale, le he llevado un pal encima, a ver si con esto se la lío lo suficiente Vale, me he conseguido alejar un poco de él, ¿eh? Pero me sigue persiguiendo Bueno, se ha ido, se ha ido, se ha ido para allá, ¿eh? No, viene aquí, viene aquí Estoy en el generador Estoy jugando con él al ratón y al gato Toma No Los árboles, tío Odio los árboles y la naturaleza ahora mismo Vale, se ha pirado, se ha pirado, se ha rendido Ha dicho Fuck him A ver si tiene que decir que es muy buen juego, ¿eh? Porque no ha campeado nada Y te ha dejado jugar y todo, ¿sabes? Hay que ponérselo Hay que hacer un este privado y decirle Google Venga, dale callao Nos quedan tres generadores, mucho Vamos Un tótem aquí ¿Este no es nuestro mando o qué? Sí No vengas, que estoy haciendo el tótem y me hace mazo de ruido ¿Eh? No, 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 hablo conmigo mismo Venga, pues ahora, cuando le estaba donde no iba Vale, aquí estaba Vale, abajo en el sótano hay un botiquín Un marrón Vea una negra Está al lado de una salida, ¿quién es? Yo Vale Yo en su generador, yo Vale, sí Vale, ¿estás haciendo el generador? No Ah, está encima de los coches Sí Detrás tu ya Mierda No, viene por ahí, ¿no? Ah, no, esa es la MEG La que viene por delante mía es la MEG Voy a ver si me lo puedo llevar Vale, no Vale, a ver si viene por aquí y me lo puedo llevar A ver si te coge No, God No, God, please, no No, no Easy Oh, le he escuchado, le he escuchado decir En los ojos El tío se tiene que haber quedado en plan No Me da a mí, que hijo de puta No, God, please, no No Joder, si es que me cago en un dios La puesta en medio Buah, no llego tan lejos, tía No, no Ah, mierda A ver si con esto me lo puedo llevar O al menos entretenerle un poco Viene la MEG ¿Voy? Pues no Ya, ya salí Me estoy aquí haciendo un generador al lado de un montículo, eh ¿Quién es la negra esa que corre por los coches? Yo Pues ven aquí Voy Me llamaban The Lord of the Last Night Joder, tío Corre, corre, que viene Vale, no, no, no Sí, sí, sí viene, eh Sí viene, eh Corre porque va a venir por ahí por tu lado Mírale, mírale Ah, me ha dado y no le llega a cegar encima Fuck, this year I'm out Vale, no, al menos no hace focus Va por ti ¿Qué dice? Me va por mí ¿Cómo que no hace focus? A mí siempre me toca Yo creo que a mí me ha visto que he ido a por un palero y ha dicho goodbye Ay ¡No me va a dar tiempo! Buah, con la poca linterna que me queda no le puedo cegar, padre No pasa nada, cachorro Acero ese de otro generador ya de una vez Ah, sí, el de que está ahí Me va a colgar porque está aquí el gacho Y yo voy a decir hasta luego, Lucas Adiós Ay, ay, me la ha clavao Me la ha clavao Dime que no tiene barbacoa Vale, no, no, no Vale, no, que acaban de reparar Vale, vale, vale Le he visto pasando muy cerca y digo Ay, Dios mío, tiene barbacoa No vengas, perra Que va, es un... Tiene motosierra de buba Y barbacoa de chile La motosierra de buba es la habilidad, no... Me he salido, me cago en la puta A ver... A ver... Vete Sí, estoy en una persecución épica, ¿por? ¿Te está persiguiendo? No, 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 no No me ha visto... Ha... Ha venido a dañar mi generador Pero no me ha visto irme Entonces me he escondido Y estoy haciéndolo Vale, vale Está entretenido con el otro Venga, venga Me da tiempo, ¿eh? O sea, estoy terminando uno ya, tía Intenta encontrar una salida No... Que viene Tía, dime que estás en una salida Está él también en una salida Vale, pues voy a la otra ¿Eh? Ya, ya, ya Es que voy herido La linterna la tengo gastada casi A ver si me puedo sacar al menos los puntos de... De este diario que tengo De salir con algo que he cogido en el mapa ¿Vais a echar otra o no? No sé, tía Yo creo que no No Vale, es lo de echar una... Tilla solo Vale, ya voy Estoy abriendo una y voy por la mitad Una puerta Si está cerca El garaje, el sótano Puedo coger el botiquín Y así asegurarme De que como he cogido yo El botiquín Me van a dar los puntos Y me da a mí Y me cago en la hostia La puta mez que me ha hecho bodyblock ¿Morís? Yo sí Y el otro también Y es que yo voy herido Lo siento, tía Vete, vete, cariño Vete Vale, el botiquín La linterna está gastada Venga, venga, venga Los nueve mil puntos de sangre Los huelo La salida estaba aquí Vale, ahí está ¿Tienes abierta la otra salida? Sí, esta en la que estoy yo Vale, que no se me gaste el botiquín Nada más de tiempo Ahora muero Adiós ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¡Gracias!